Te pensaba que iba a terminar el programa y no íbamos a hablar de Sandra Berrocal y Amelia Alcántara. ¡Ay, mi amor! Pues se equivocaron, mi amor. Sandra, qué pena, mi amor. De verdad. Me parece muy mal. Y lo voy a decir porque conozco a tu familia también y te conozco a ti. Dice que eres una mujer muy buena. Pero tu imagen está quedando completamente por el lodo cuando entrevistas a Amelia. Le preguntas si ha hecho un trío con una persona famosa y Amelia en tu cara dice que contigo. Entonces, es un trío por paga sexual y de paso, tortillando. No, y no solo eso. Porque yo te conocía como una mujer trabajadora, pero no como que cogía dinero. Pero por favores sexuales y como tortillera. Y no solo eso. En la primera entrevista que le hace al sujeto, le pregunta que si él ha hecho coro con otra gente y menciona a tu marido. Entonces, yo quedo loca. Si cada vez que en una entrevista de esa niña va a salir perjudicado el marido y ella. Yo estoy mala. Lo bueno es que ya le va a cambiar el nombre. ¿Cómo se va a llamar? El programa se llama de YouTube. Si mentiras con Sandra Berrocal, ahora se va a llamar lo que no sabías de Crazy. No, Crazy dijo que no le iba a dar view. ¿A tú que no le iba a dar entrevista? Sí. ¿A quién? ¿A ella? ¿A tu mujer? Ella dijo en un video, creo que fue en un en vivo, que ella hizo que Crazy no le quiera dar entrevista. ¿Por qué no le iba a dar view? Vamos a ver ambas cosas. Vamos a ver cuando Amelia le dice en su cara que ha hecho trío con ella. Y después entonces, cuando ella dice que Crazy no le va a dar entrevista, para no darle sonido. Oye, yo no entiendo. ¿A algún trío con alguna figura pública? More, pues tú eres descarada, pero contigo. Oye, ¿y yo qué me está preguntando esa cínica? More, more. Ella dijo que votó el show. Yo no puedo creer que cuando ellas estaban íntimamente en el trío con el tigre, cuando ella le dio las cosas a Amelia, se vomitó así como esa. No, señor, no estamos pasando nada. No, more, espérate, porque el cuerpo de Amelia es bello y espectacular. Óyeme, mira, Sandra, tú tenías que borrar esa parte de la entrevista, no colocarla, porque permitir que Amelia diga eso se presta a tantas interpretaciones, que la imagen que tú has tratado de limpiar, de chapeadora, me diga desde todo el tiempo, o sea, a uno le quedan muchas interrogantes en la mente. Tú eres una mujer casada con hijas viejas, con hijos pequeños, está muy mal hecho. Pero no estoy diciendo que así no haya sido verdad, tú tengas que, pero no lo expongas. Mi vida, pero no es la primera vez que Amelia lo dice, porque en la emisora de radio también hablaron de que ya habían hecho coro anteriormente. Pero si Amelia lo dice solo, ella queda, ay, Amelia es una loca bocona, pero que lo diga en tu cara, y que tú de paso, bote el trago, porque no aguántate la verdad con esta fuerte. Lo que pasa es que Amelia tiene algo, y es que cuando ella habla, regularmente dice la verdad. No hay filtro. O sea, cuando Amelia habla, dice la verdad. Atento a coro, así, ella dice. Ahora, si es mentira, y fue, para que todos hablemos de esto, y tú tengas mucho view y un buen cheque de YouTube, ok, está bien. También puede ser eso. Ah, bueno, puede ser también. Sí, mi vida, pero no, como amigo tuyo, no me parece. ¿Qué le vas a hacer? Pero entonces tú me estás hablando que su propio marido no le quiere dar entrevista. Ah, sí, el video se me había olvidado también. Tú me estás hablando de que su propio marido no le quiere dar una entrevista a Sandra. No, Crazy no me quiere dar entrevista. Él me dijo que yo no voy a buscar sonido con él y él se lo pierdo. Las niñas también están adonde mi papá. No, Crazy no me quiere dar entrevista. Él me dijo que yo no voy a buscar sonido con él y él se lo pierdo. Crazy, mira, él va a sacar un tema ahora y quizás él salga del abatimiento porque está abatido. La del sonido es ella. Perdóname. La del sonido es ella. Por lo menos hay alguien con juicio en esto. El mismo Crazy ya vio las dos primeras entrevistas. Le digo, mija, todos los views que esto ha tenido es porque el sujeto está hablando de trío sexual conmigo. Amelia diciendo que sabe que yo lo tengo grande, yo lo tengo hermano de leche. De mi manera, entonces, lo que no sabía es de Crazy se llama el programa. A lo mejor él no está de acuerdo con esa temática de entrevistar. Entonces significa que entre nuestra amiga Jessica Pereira y Amelia van a tener entonces una guerra de entrevistas fuertes. Amelia, o Sandra y Jessica Pereira. Y Jessica Pereira porque tiene la misma temática que lo sexual, que son las preguntas eróticas. Pero ellas son amigas, ellas son amigas. Miren este panorama. Bueno. Si han hecho un trío, fueron ellas dos con otro hombre. Imagínenselo en una cama. Ajá. El hombre está haciendo aquí. ¿Qué pone a hacer a las dos mujeres? Ay, Dios, me está muy deprimido. ¿Qué pone a hacer a las dos mujeres? Hijo, mira la hora que es, por Dios. Ah. Adiós.